A la vista del gráfico de los principales futuros europeos, del DAX y del Orostox 50, podemos ver como el rebote desde los mínimos de octubre acumula una subida media al 12%. Me cuesta creer que desde aquí se dirijan de nuevo a los máximos del pasado mes de septiembre, aunque todo puede pasar. Y si no que se lo digan a los inicios de Wall Street tras sus vueltas en V que les han llevado a marcar 9 máximos de todos los tiempos para el SP500 y el Dow Jones. En cualquier caso, la primera zona de soporte a los inicios del viejo continente la encontramos en los huecos alcistas del pasado viernes, los 3.037 puntos del futuro del Orostox, los 9.149 puntos del futuro del DAX y los 4.152 puntos del futuro del CAC.